Bueno, arrancó Lali que habla de varias cosas. También habla después de los bichos, Lali. Comenta la historia de los bichos, que eran más que uno. Que no te gusta conmigo. No, no, de muchos bichos. Dale, Lali hablando de la China y Vicuña. Estuve rodando Permitidos con Benjamín Vicuña. ¿Cómo lo viste a Benjamín? ¿Lo viste enamorado? Hoy está saliendo una tapa. No, vos te vas a preguntar esto. No, te estoy preguntando de verdad. Hoy está saliendo una tapa, que encima es con la China, que compartiste mucho con ella. No sé cuál es la relación que tenés hoy con ella. ¿Cómo lo viste a Benjamín? No, bien, no. Bárbaro, bárbaro. ¿Buen compañero? Sí, divino. Le puso mucha onda a todo, mucha propuesta. Vino muy contento, posta, a filmar. Lo vi muy bien filmando. Filmé un par de días nada más. Nos quedan la otra semana, filmó con él también. Y genial, ¿no? Re buena energía con el equipo, todo. La pasamos bien filmando. ¿Con la China tu relación hoy? No, no la veo mucho, la verdad. La quiero, tengo mucha historia con la China. Y siempre que leo algo sobre ella, o sé que le está yendo bien, o todo, me alegro profunda y honestamente por ella. Siempre, cada tanto, le pregunto cómo está Rufina, que obviamente es lo más importante de su vida. Y la quiero, a la China la quiero mucho. Pero no estoy tanto en su cotidianeidad, ni ella en la mía. ¿Le preguntaste si se fue embarazada? No. No, pero creo que no, ¿no? Lali no le gustó la pregunta.